La 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 Un harmony In the house Daegy Saibor Daegy Diego Fernandez Desde hace rato Se queria pagar Tu se oes pa' la contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tu quieres mami Se le viran los ojos Da mi ruido y se relambe El pinto labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime qué recono Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la quinta se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos Da mi ruido y se relambe El pinto labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime qué reconozco La EJ Saebo La EJ Diego Fernández Pedimos par de botellas Se aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego íbamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo Chocan y chocan Se junta en la boca Los legos en la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Pedimos par de botellas Se aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Pedimos par de botellas Se aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltado DJ Cyborg DJ Diego Fernández Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby paga el entierro ¿O qué? Si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñetas hago ahora los 14 de febrero Me tienes depresivo que hacer perro Y la mente alcohólica Muña exótica Dices que es un alipan Estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonics Chavo es la funny pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Si te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Aprendiste inglés pues bebe te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby si me cogen preso algún día Aunque sea mandame una postal Contéstame los boys Te dedico a una canción de print Shaker el celular Tami no me quieres ser puto final No puse paletri pero no pa manipular Dice que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con... DJ Cyborg DJ Diego Fernández No quiere enamorarse A su corazón le vinieron Falsas promesas de Diego Ella no quiere ilusionarse No quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Igual sabe... Su vida nadie la controla Igual sabe... Su vida nadie la controla Igual sabe... Su vida nadie la controla Se vive relax Su vida es así No es culpable Cómela y fluyendo en la axi Invinció en su hogar Y me pidió hacerlo socio Como distenderla Fue un tipo de negocio Te llamo en su hogar Te llamo en la 4 de julio Explota en experiencia De los fines de semana Celebra su independencia Te duerme en su anestesia Y te opera con violencia Voy a darle sin clemencia Está en estado de emergencia Y el exceso se lo daré Del amor nunca te daré Del amor nunca te daré Del amor si pa' la botella Y pa' la mirada que tiene sed Las belitas en la moneda Juzgarte la pasarese Que le manda nombre De la malicia en una mujer Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Déjate ver Dime si hoy va pa' la calle bebé Estoy en el casa pensándote otra vez Quiero pichar pero me salgo al revés Cuando por santo estoy rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas Las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta El dembow como azota Lúcete ma' Delante abajo que ese culo responde Bebé no te haga tu eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Quiero todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso y tú te sueltas El party es más cabroso y tú te sueltas El party es más cabroso y tú te sueltas Y en el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir tu perito Un servicarro y en la hueva te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hace la cosa interesante un poco picante Pero elegante Tantas joyerinas ya viste ese diamante Los matamos donde sea Calla y está bella Queda por más que uno le frontera D.J. Cyborg D.J. Cyborg D.J. Diego Fernández Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Quiero todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso y tú te sueltas El party es más cabroso y tú te sueltas Amigo, oh, el pelo te halo El tico te bendigo Aunque tú eres pecador, eh Voy pa'l inferno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hay que vendí una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me buscas cuando haces peleas Él la hizo cambiar Mi bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que ha hecho es quitarte Por eso ni te busco tú ni poder lastimarme Sin tú más personas te perdemos lo que hicimos Que no son ni las mitas de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante Si mandalo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto Pero si tú quieres Sigo siendo el nene Y me escribe Tírame el DM No va a estar peleando Tú no eres Shakira Ni yo pique Ya ni tengo tu contacto Pero si tú quieres Sigo siendo el nene Y me escribe Tírame el DM No va a estar peleando Tú no eres Shakira Ni yo pique Y me envío una foto Me dice que toque entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando haces peleas Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Ella es que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él A veces estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Le gusta los piquis Le gusta el sexo 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 Le gusta los piquis Le gusta los piquis Le gusta los piquis Nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pido un beso Piqui Nati Piqui Nati Piqui Nati Piqui Nati Piqui Nati Piqui Nati Tienes cara a ver que te gusta, frikin a ti, nada es romántico, te ves cara, pituita, sin cuatro, fantástico, no hay problema a ti. Yo tocándome, yo lo veo por el troll, tú sabes lo que me gusta, sigues buscándome, que yo no voy pa' trompear, te voy a coger la multa. Yeah, baby, bienvenida al party, tú eres una bandita, cuerpo de Barbie, yeah. Mi bebé es que no tiene ID, se pone en mi home free, se sube la fue al DJ, es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa, una experta, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo freno, si esa nalga me la aparta el suelo, si say fuck that, no le gusta lo normal, todo ese extremo, déjame verlo, yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido, me vivo el cóm. Esta noche voy a hacerte todo lo que dije porque estoy, yeah. Cara, de que te gusta, friki, nati, na' de lo romantic, tú te ves cara, bichis, classy, encuentro fantástico, dis que es problematic, tú tocándote, pero acá por el troll, tú sabes lo que me gusta, sigues buscándome, que yo no voy a fantasiar, te voy a coger la multa. Tengo un delincuente en mi habitación, a veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación, me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Tengo un delincuente en mi habitación, a veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación, me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Ella quiere bicho, se la echo de la narca cada vez que me la saca, quiere bicho. Yo se la meto en el carro y de pasajeros, talaca. Ella no es un ritmo de tango y por eso yo le meto a capela, escucho. No elías tu quicha, ella no escucha gopillola. Después que yo le dé bicho, ella no jode ni me celo, le doy duro a ese tonto pa' que le doyla. Me gustan los bichotes, se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote. La busco en la motora y la llevo pa'l bote. Mami, ponme ese tortito en el bigote. Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Te quito los tacos y te pongo las Jordán. Arrebatado, empastillado, desacartao y con mi coro al lado. Ella tiene sus tetos, está. Cuando se ponen cuatro, su culo rebota. Y si me lo mamá, me me sube mala nota. Mami, me trae bicho y sácame la jota, jota. Tengo un delincuente en mi habitación, a veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación, me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Tengo un delincuente en mi habitación, a veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación, me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Ella salió pa' la disco, llegó, está buscando a su bandido. Mucho gusto su deseo se ha cumplido. Se ha cumplido. Ven, 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 va pa' acá. Va, va a bailar. Pa' ti me puso atractivo. Pero es la única con la que me la vivo, me la vivo. Yo sé que tú quieres que yo esta noche te castigo. Quieres ver si todo es mejor lo mío. Me tienes mejor amigo y en Insta ni la sigo. Me gusta tu piquete de Gucci y Valentino. Me dices que no pare, por eso yo prosigo. Si yo cayera preso, se gasta mi testigo. No anotes mi número, que ya tú lo tienes en tu cel. Tú eres adictiva como una percosese. Todo que tú tienes no lo tiene otra mujer. A mí me sobra todo lo que le falta a él. Me pide un whisky con Coca-Cola. No te pongas tóxica, beba, que tú no eres mi polola. Es importante, quieran dejar la cola. Ando con mi corillo, no les da la pera sacarte la tola. Ella es mi, Lola Uni. Andamos capsuleando las poblaciones con los autos puni. Ven, haces las tareas y no te hablo de la uni. Ve como si es que se da la oportuni. Ella salió, para la disco llego. Está buscando a su bandido. Mucho gusto, su deseo se ha cumplido. Ven, ven, venga pa' acá. Vamos a bailar, pa' ti me puse atractivo. Tú eres la única con la que me la vivo. No me lo pego, yo me pego. Cuando se baja, lo chacalea. Yo te lo pido y él me lo entrega. Y lo paseo en la discoteca. Hace paso del link. Yo le echo dos hielo. Mi cuello es de los míos fríos. Como eso, lo mejor es mi humil. Pa' gastarlo en el puteto. Nadie me dice nada porque hago eso. Hay paso del link. Tú le echas dos hielo. Mi cuello frío como si yo fuera un quillero. Lo que puedo hacer en mi. Pa' rentarnos al putero. Nadie me dice nada porque hago lo que yo quiero. Pa' pa' pegarme más. Y yo me le pego y él se me pega. Y yo me le pego y él se me pega. Cuando se baja, lo chacalea. Yo se lo pido y él me lo entrega. Y lo pasea en la discoteca. Y yo me le pego y él se me pega. Cuando se baja, lo chacalea. Yo se lo pido y él me lo entrega. Y yo paseo en la discoteca Que no me la pongan borracha y hueputa Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto y entiendo Vuelvo, llegábamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto No duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando un veloz contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando pa' la foto Me volví más que otra y no así Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Tú ves que me ni en dolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Tú ves que me ni en dolo Tú eres asesina La mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera Pero malo, pues Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, pa'o, pa'o Ese bam, bam, bam Y yo, ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose Bam, bam, bam Y yo, ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar Ella tiene las chapas que parecen corazones Y cuando ella me lo mueve Yo no pienso ni en condones Chiqui, 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 toki, toki Chiqui, chiqui, pap, toki Chiqui, chiqui, toki, toki Chiqui, 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 toki Chiqui, chiqui, toki, toki Chiqui, 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 ch y que lo que? Allá. Y que lo que? Allá. Y que lo que? Allá. Y que lo que? Y que lo que? Y que lo que? Y que lo que? Te entiendo como el Alba en el 2016, se estáo en el Lamo, bastante por gritos reyes, yo tal loco que yo caiga, pero saben que lo que? Que parezco un tiner porque siempre está la movie play. Tanto que te comparate y tirate, al que espero preciate, al final se nos vamos a darte DJ. Tu educante, mi estupita, donde está, treta y te dimos el break, pero no lo aprovechaste tu, te convirtiste en lo que tanto criticaste, pero el tío era yo estero como Cali pa' lo mate, fundió con los cueros y el papel de chocolate, sin pie de que voy a frenar de tonate. Yo, no me comparo a tu, la para soy yo, si no bajo con los Fendi, llevan uno Louis Vuitton. Aca la treta pa' los lao, tengo que salir po' conto, con una carita y permeable en alta, definición, conmigo no jugare. Te diste cuenta que haces lo mismo, que no estamos iguales. Quieres vivir mejor, no hazares, ni viola el código de calle, mamá pérez, si no sabes. Quieres ver y no te pongas falta, vía con esta pa' la vibra, mi loquito, bruno pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. La gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en María Nela, 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 Nela. C safely. Súbeme la música, DJ Que pasa Bájame una montella de Grey Que pasa Ando con los tigres de Wally Que pasa الno la para con la genteeschrito reyguay Súbeme la música DJ Que pasa Bájame una montella de Grey Que pasa Ando con los tigres de Wally Que pasa Ando la para con la genteeschritoilleody Dan-d' ....dandola para Para-para-paraéndola para-para Para-para Dándola para. Dándola para. Dándola para con la gente de Romina. Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina. Frenamos a tu casa en guagua de doble cabina. Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina. Hoy un día vámonos Marianela. Empuñemos pal de mal y la metemos en la cajuela. Tenemos el VIP que así votando candela. Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo, que yo sigo en Marianela. Nela, 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 Nela.. Invito a dar una vuelta con los del espacio. Las gatas se ponen fuerte y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Uuuu, me esperé todo el día que la noche caiga, y ahora Uuuu, la noche no termina hasta que el sol salga Y en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te cuenta Me pediste un fermet de Luisa 70 a 30 El party reviento Llegamos y se caen los litros Todo sudado, apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Que esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque lo miren feo Sabe que lo rompemos De que agresivo Los CEO Odi el perreo Aunque lo miren feo Sabe que lo rompemos Jeema que bam Me crepá Me crepela Jeema que bam Me crepela Caera Mi me crepé Me crepela Me crepela Jeema que bam ¡Suscríbete al canal! 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 Y aceptando que tú ya no me amas Alguien nos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Te estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily Que me asusten mi daily Dos banduchas de la daily Para hacerte mi baby Y ponía la mini Te quedas baby Y abajo en los trens Un coquillo de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque se haga su unidad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y eso sigo con ganas de tenerte nunca más Y que cuando esté mal me cuente tu drama Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me junto a la noción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Y como decirme lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Y decirte lo que siento Covejante entre mis brazos y ya No más No más No más Y aguantarla no puedo, no, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero uno, por favor, mírame Mientras estoy hablando aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las maridos arriba y entre a Claudio Manda La situación es difícil, y aguantamos los pueblos Ya no tengo toda la misma, déjate, yo no quiero uno Por favor, mírame, mientras estoy hablando aquí estoy Agonizando por tu adiós, con vuestro adiós Que no te vas, con vuestras no hay que sentir Puedes seguir, todo si quieres para que no se te dé cuenta Que desde hoy ya no estarás más con tu amigo Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Chiste, mirando pa' tanto por las calles no sé dónde Desorientate, con vuestras no sé qué hacer Y fue lo único que hago es pensar en ti Este corazón de adiós está llamándote Era en mi mente, es tan claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo pide atentar Es que la llave a tu cariño y tu calor Y me pongo a picar el dolor Y te vas, y te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás